4, 2, 3, 1, ahí en la formación del profe Jorge Durán, ahora vamos a ver, ¿no?, lo que presenta... ¡Dentro del área va a apurar el Centro Vega! Entre Aragua y Mineros, en el extremis, vemos la repetición, el centro de Alcocer, el toque con Castillo y luego el gol en el último suspiro, en el último momento del conjunto de Fernández se salva a Mineros y esto es todo, final en Maracay, 3 por 3, se queda en el compromiso partidazo que vivimos por supuesto a través de nuestra señal por YouTube en Maracay, Aragua 3, 1, 3 gran partido que estuvimos presenciando el día de hoy aquí en Maracay, igualdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!